Muy buenas gente de aquí de Cogelatus, estamos en un nuevo vídeo de WWE Supercard Y hoy chicos, estoy reventado Llevamos lunes, martes y miércoles de directos nocturnos Viendo todos los eventos de esta WrestleMania Week Como veis tengo unos ojerones que parecen esto Dos, dos, dos bolsas, dos sacos de boxeo bro Pero bueno, de hecho hoy ni siquiera me he puesto a ordenar el setup a poder grabar Que tengo aquí, si veis, la silla petada de ropa He dicho, pues mira, de una me pongo a grabar Porque además llevo jugando un rato y ya estoy hasta los huevos de Supercard Chicos, quedan 5 horas 46 minutos para que acabe el evento de Rob Van Damme Hoy a la noche, en 5 horas y 46 minutos, empieza el siguiente evento de Rob Van Damme Que de hecho ni lo he abierto, o sea, no sé ni qué cartas hay Vamos a verlo aquí en directo todos Ahí tenemos la cartita de Rob Van Damme, me parece perfecto Y si vamos a recompensas Recompensas de hito, tenemos a Edge, carta de mod Al señor de British Bulldog, Royal Rumble 21 Al señor de Honky Tonk Man, Rumble 37 Y al señor de RBD como carta de evento Sin más Tampoco es que me emocione mucho este evento Vamos aquí chicos y vamos a acabar de sacarnos esta puta carta Llevamos 271 puntos Vamos a jugarnos las dos últimas partidas Hasta la polla tío, hasta la polla Pero he de decir que me he conseguido sacar Toda la carta de evento Quitando estas dos últimas partidas Y porque ya las juego así para no rayarme Me lo he sacado todo de más 6 Evidentemente perdiendo muchísimas partidas O sea, cuando veía que iba a perder Salía del juego y volvía a entrar Para no perder ni la vida ni los puntos dobles Pero, pero efectivamente chicos Me lo he pasado de más 6 toda Ya os digo, perdiendo muchísimas partidas Yo creo que más de la mitad Hasta, hasta los 100 Hasta los 200 puntos diría que ganaba prácticamente todas Pero de los 200 Hasta los 275 Debía ganar una de cada 4, cada 5 partidas Entonces estaba constantemente entrando y saliendo del juego Y me diréis Pero conge, entonces si perdías casi todas ¿Por qué jugabas a más 6 y no a más 1? Si en el fondo te compensaría por tiempo Sí, pero de esa forma gasto menos puntos dobles Y no gasto vidas Entonces si me quedo sin anuncios La forma de rentabilizar al máximo esas vidas Es consiguiendo los máximos puntos con cada vida Así que, pues básicamente eso chicos Pero ya os digo, estoy hasta la polla de Supercard El que, a la persona que inventó las técnicas En Supercard A la persona que dijo Yo creo que es buena idea poner invasión Poner relevo Poner asistencia Y poner su puta madre La ponía aquí delante Y mire, le metía así Con la mano abierta en plan Walter Como Walter ayer a Tomaso Champa Le metía así tremendo machetazo en el pecho Que lo dejaba tumbado 3 semanas con bronquitis Le despejaba los bronquios al hijo de puta ese Porque de verdad que desesperante tío Es que es 100% efecto bola de nieve bro Es 100% efecto bola de nieve O sea, que vas ganando Pues gana por más Que te están ganando Pues que te jodan más aún Buah, de verdad tío La cantidad de partidas que he perdido Porque Ala, inspiración Más 3 millones Venga, a tomar por el culo De verdad tío Que puta desesperación de juego En serio Buah Pero bueno Así ha sido Creo que el Rottulori más largo de la historia O sea, que ha durado Literalmente Una semana El primer día casi no se pudo jugar Porque hubo mantenimiento y tal Pero durar Ha durado una semana O sea, hemos tenido Una semana entera de evento Y aún así A ver Es el primer Rottulori De la categoría Resumen de 37 Evidentemente Iba a ser jodido Pero que le den por el culo Tío Que le den por el puto culo Ya bueno Los que estáis en los directos De De estos días Ya lo estáis viendo Que más o menos Me iba pasando en directo Iba jugando unas cuantas partiditas Luego paraba Luego seguía Luego paraba Un poquito Como me iba apeteciendo Uy Pero Pero bueno Pero aún así Le di caña Entre ayer y hoy Para poder Sacarme la carta de evento Si no aún Ya estaban haciendo Memes en el chat Sobre Madre mía Conge Que ponen un RTG De una semana entera Y tú no te lo sacas Bro Y al final Nada Al final Pues me puse las pilas Y dije Hay que sacarse la cartita de evento Y aquí la tenemos Para el videíto No me ha tocado Ni un triste reset F por mí Pero Pero bueno Pero es lo que hay Es lo que hay chicos Es lo que hay Yo ahora mismo Me quiero sacar la carta de evento Y que le den por el culo Al Rottulori Tío En serio Cada vez Me gusta menos Rottulori Cada vez me gusta menos Tío En serio Me parece súper frustrante El puto juego De intentar jugar Y que todo sean Cartas De evento Con mejora Que sea Ahora mismo El puto Stone call De este Fortalecido a más 3 Que es más fuerte Que las cartas de evento Cartas de Last Man Standing Y Class of Champions Con tops Enfermos Y es como Pero tío ¿Quieres sacarte la carta más 5? Gástate miles de créditos En todos los eventos No No renta No renta chicos No renta No renta Nada Así que nosotros vamos a seguir así Y si Y si Y si sigue así esto Pues Pues le daremos Un poquito menos de caña Porque me quemo Me quemo Me quemo Y Y ya sabéis que yo si me quemo Dejo de jugar Básicamente Así que ya Ya al final de Royal Rumble 21 no jugué Ya No conseguía Damien Priest No conseguía Bobby Lashley Pero Pero madre mía Como empieza esta categoría Como este Routulori bro O sea De verdad que me frustré mucho Perdiendo tantas partidas A más 6 Y a más 10 Nada A más 10 ya ni lo intenté Pero a más 6 Mira que perdí partidas eh Mira que perdí putas partidas bro Ay Pero bueno Pero Pero eso Por cierto chicos No sé si lo sabéis Si no habéis visto Mi último vídeo Del canal Me han puesto un strike en Youtube Por eso No puedo subir directos O sea No puedo hacer directos En Youtube Así que Ahora vamos a seguir Reaccionando A toda la WrestleMania weekend O sea Tanto hoy A la segunda noche de NXT Que es Va a ser Lo más épico de la semana Como mañana Smackdown Como pasado y el domingo A WrestleMania Reaccionaremos a todo Por Twitch Así que Lo tenéis en la descripción Seguidme en mi canal De Twitch chicos Seguidme en mi canal De Twitch Para pasaros por allí Por las noches Ahora ya además Ya configuré los emoticonos Del canal Para que los tengáis ahí Unos emoticonos Todo guapos Y ahora chicos Tenemos Al señor Rob Van Dam Que le den por culo Que le den por culo Al juego Que le den por culo Al juego Vamos a ver las cartas Del modo heroico Como siempre Tenemos Que tenemos Tenemos A Mr. Perfect Ok Roderick Strong Ok Este de aquí Vale Este de la esquina Vale Tenemos dos Ok Este es de los buenos Creo Vale Uno más Una calavera más Por favor No cuchillo Déjame el cuchillito Calavera 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 Cuchillito Calavera 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 Cuchillo Vale Y que es el cuchillo Chicos Que es el cuchillo Chicos Tocamos para continuar Y con el cuchillo Que no sale No tengo ni idea Que no sale No tengo ni idea Cómo va esto Pow 200 super coins Y Matt Riddle Bueno Oye 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 Carta de primavera De Matt Riddle Vale Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Pues oye Mira Por lo menos Una cartita Medianamente interesante Y vamos ahora sí Reacabarlo Abriendo otro Boletito Otro paquetito De estos de 25 boletos Así que Let's Este Este que es El de 200 200 boletos Estás tú que sí bro Estás tú que sí Estás tú que me voy a gastar Yo 200 boletos en eso Que le den por culo 3 2 1 Pow Supercar Te quiero Pero esto Pero este amor-odio Algún día va Esto se está convirtiendo En una relación tóxica Supercar Tenemos Tenemos que hablar Tenemos que hablarlo Y Porque estas recompensas No son Estas recompensas No son Estas recompensas No son lo que habíamos acordado Nada más gente Por aquí lo dejamos Ya dejo el vídeo Dejo todo Y nos vemos A la noche En Twitch Así que seguidme Todos Estáis obligados Estáis obligados Que no me entero yo Que no me seguís en Twitch Que no me entero yo Que no me seguís en Twitch Adiós Que no me seguís en Twitch No son lo que habíamos acordado No son lo que habíamos acordado No son lo que habíamos acordado No son lo que habíamos acordado